Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Muro Cómic y hoy vamos a hablar de la obra maestra de la semana, porque sí, ya sabemos que todo cómic que destaque por encima del resto se convierte automáticamente en nuestro mercado en una obra maestra imprescindible. Ya hemos hablado de ese tema varias veces y en este caso con este el casi de los animales no iba a ser menos. Esta obra, que está muy bien, ya lo digo de entrada, pero que ha conseguido unas críticas, unos parabienes unánimes. De crítica y público en Guapún tiene un cinco estrellas, he leído o escuchado alguna crítica que dice que es la obra más importante del cómico europeo de las últimas décadas, nada menos, y en fin, es un cómic que a todo el mundo le encanta y todo el mundo pone de obra maestra y yo por desgracia no puedo estar completamente de acuerdo, pero bueno, ya hablaremos de eso. Es una edición de enorme editorial, primer integral, van a ser dos integrales a nivel de continente de la edición, pues impecable. Sí señor, no se le puede poner un pero. Bueno, si acaso, por ponerle algo, yo hubiera elegido otra ilustración de portada. Estos son los dos primeros álbumes de la obra, de cuatro en total, serán dos integrales, y yo hubiera elegido la portada del primer álbum francés, esta que estáis viendo ahora en pantalla. Pero bueno, gustos y detalles. Formato gigante, el típico integral europeo, el mismo tamaño que por ejemplo vimos hace poco en Recuerdos del ejército de Napoleón, que tenéis enlace en el canal, reseña en comentarios, lomo curvo con las letras como destacadas y con una especie de plástico que brilla, igual que este título que también tiene como brillo. La trasera, un pequeño resumen de la obra, muy elegante. Y luego pues muy buen papel, no hace un papel de cartulina, ni falta que hace un prórrogo del propio autor, y al final pues un montón de extras que convierten esto sí en una edición integral en condiciones. Muchas veces ponen integral a simplemente poner juntos dos o tres álbumes y listo. Y aquí hay desde portadas alternativas de la edición especial que hicieron en Francia, las portadas originales, esta es la que os he dicho que me gustaba más como portada principal. Luego un montón de bocetos, sketches, tratamiento del guión, cómo se crea la página, el proceso de creación de algunas portadas, de algunas páginas, sólo a lápiz, y luego ya pues sketches de diferentes personajes. La verdad que todo está bastante bien, muy completo. No se le puede poner un pero a Norma en esta edición. Y bueno, la obra en sí. ¿Qué es esto? Pues eso es una obra de Doringsson y de Leib. Doringsson pues es uno de los guionistas más importantes del cómic franco-belga, los pesos pesados, a pesar de que a mí nunca me he terminado de convencer, porque las obras que he leído suyas, empezando por la jazz clásica, el tercer testamento, que me encantaba, hasta el último cuarto, que creo que se le escapa de las manos. De igual manera que Lon John Silver, del que también tenéis reseña en el canal y le hacen comentarios, tampoco me acaba de convencer el final. Aristofanía, directamente lo dejé en el primer álbum, porque no... y otras cosas como Undertaker y se han oído leído. Pero bueno, independientemente de mi opinión, es un peso pesado. Y un buen guionista, al que quizá le fallan los finales. Y al dibujo tenemos a Adelep, que no conozco, creo que es su primera obra publicada en el mercado español, que hace un muy buen trabajo. Aunque el dibujo de portada, las portadas, digamos que llevan engaño con respecto al estilo de dibujo, lo que vamos a encontrar realmente en el cómic. Y eso, digamos, que puede jugar en su contra. Las expectativas que uno tiene, el dibujo es muy bueno. El color perfectamente aplicado. La capacidad que tiene de... porque son animales, no antropomórficos, son animales, pero la expresividad de los rostros, todo pues está genial. La maldad, la malicia que tiene este toro que hace las funciones de dictador, sus segundos, los perros... todo esto está genial. Pero uno cuando ve esta portada, pues espera. Yo esperaba al menos otro tipo de dibujo y la primera impresión, pues es un poco... no voy a decir excepción, pero sorpresa. Y ya entrando en materia, tenemos un prándolo, un prólogo que también tengo yo. Pequeños detalles, pequeños problemas con eso. Porque el autor, Doringson, hace una continuación, homenaje de la obra de Orwell, Rebelión en la Granja. Y nos habla, bueno, de lo que es esa obra, de lo que significó Blaya. Hace un par de afirmaciones que, en primer lugar, dice... porque a mí, Rebelión en la Granja, Orwell, bueno, se pone uno de los libros más importantes del siglo XX. Orwell es el autor que todo el mundo recuerda por 1984, que es el molde de los cómics distópicos, de las novelas distópicas, que todo el mundo recuerda esa obra cuando piensa en el autor. Pero para mí su mejor obra es esta, la descubrí de niño, supongo que como muchos, es la versión animada. Esas imágenes del percherón trabajando hasta caer exhaustos, siempre las recuerdo. Así que esta obra es muy especial para mí. Y cuando Doringson dice cosas como el ser de Napoleón no es solo un retrato de Stalin, también de los artífices del terror, de la opción francesa, de las derivas de Cuba, Libia, bla, bla, bla. Es como minimizar el propósito original de Orwell. Orwell que escribió esta obra específicamente para criticar a Stalin y hacerlo en un momento que no era nada fácil. Esto se publicó, la obra original, en el 1945, un momento en el que el mundo, en general, e Inglaterra en particular, estaba en la luna de miel con la Unión Soviética, con Stalin. No se criticaba al régimen soviético. Hacerlo era exponerse a la crítica de, bueno, de la intelectualidad y de la progresía oficial. Y hablar de que esto es una crítica en general a los dictadores. Es menos valorar la valentía de Orwell de publicar esta obra en ese momento cuando nadie se atrevía, era de mal gusto, era antirevolucionario criticar a Stalin. Orwell era socialista, era muy de izquierda, murió siéndolo, pero era también realista. Combatió la guerra civil española y se dio cuenta rápidamente de lo que era el comunismo. Reagan decía que un comunista es el que ha leído a Marx y un anticomunista es el que lo ha entendido. Orwell lo vio de primera mano cuando combatía de voluntario. No llegó a entrar en las brigadas internacionales que estaban controladas por los soviéticos, pero se alistó en el PUM, que era un partido comunista, pero no estalinista, y vio de primera mano esa especie de guerra civil interna que hubo entre partidos de izquierda en Cataluña, que básicamente se mataron entre ellos mientras los nacionales estaban fuera esperando a que terminaran. Así no se puede ganar una guerra. Pero bueno, estoy vagando. El caso es que Orwell escribió este libro contra Stalin y menospreciar o quitarle importancia a eso no me ha gustado. El hecho de que esto es así, de que lo hizo Colón, se ve en el prólogo que no se atrevió a publicar en la primera edición de la obra y que se publicó mucho después, en la que el mismo Orwell incluyó opiniones, cartas de rechazo de casi todas las editoriales a las que le presentó el libro, que prácticamente tuvo que publicarlo, autopublicarlo en la imprenta de un amigo, hasta que al final una pequeña editorial se atrevió no a publicar el prólogo, solo la obra. El prólogo muchos años después decía palabras de un editor que decía, si la fábula estuviera dedicada a todos los dictadores y a la dictadura en general, su publicación no estaría tan mal vista. Pero la trama sigue tan fielmente el curso histórico de Rusia, de los soviets y sus dictadores que solo puede aplicarse a ese país. En fin, la otra cosa que tampoco me ha gustado mucho en el prólogo es cuando dice, George Orwell lo vio, pero no, pero no lo vio todo. Es como querer enmendarle la plama o querer ser más listo que el autor, que insisto, un hombre que vio de primera mano lo que era el stalinismo y se atrevió a escribir contra ello. No en un momento en el que el mundo en general, e Inglaterra en particular, era pro-soviética y él mismo se atrevió a escribir esa obra. En el prólogo decía, vemos paradójicamente que no se permite criticar al gobierno soviético mientras es libre de hacerlo con el nuestro. Será raro que alguien pueda publicar un ataque contra Stalin, pero es muy socorrido atacar a Churchill desde cualquier libro o periódico. Así que, como vemos, las cosas no cambian tanto. Esto es desde el 45, cuando escribió el prólogo, aunque se publicó muchos años después, y parece que hoy día las cosas no cambian tanto. En fin, ya me dejo de rodeo como siempre. Es una continuación o homenaje a la obra de Orwell y en ella vemos como hay un castillo, un castillo que fue abandonado por los humanos y nadie sabe por qué, te lo explican en estas primeras páginas. Y los animales tomaron el control cuando pensaron que se habían liberado de... Bueno, todo esto viene de la obra de Orwell. Los animales, quien no lo haya leído o tenga conocimiento de la historia a través de alguna película, eso ya tarda. Para explicar esto voy a tener que retrotrarme y simplemente decir que los animales se alzan, una granja contra el granjero, e inician una especie de, bueno, de proyecto comunal. Todo esto es una alegoría, una desimulada de la Unión Soviética. Cuando se libran de los humanos, los cerdos toman el control y empiezan a establecer el nuevo orden. Por supuesto, explotando y, bueno, quedándose con la mejor parte, convirtiendo el país, pues, en una república comunista y en la que, como siempre pasa, pues, los líderes de la revolución acaban convertidos en los nuevos dictadores. Cambias a un rey para poner a un primer ministro, pero aparte de eso no hay nada más. Vemos aquí cómo después del libro, porque se nos dice incluso, llegó alguien, cuando termina el libro y expulsan a los cerdos, llegó un nuevo líder, el toro silvio, y establece un régimen que ya veis. En las primeras páginas vemos cómo una gallina es ajusticiada en un pelotón no de fusilamiento, sino con de perros, por quedarse un huevo, por el crimen de quedarse un huevo. Y él dice, pero, el huevo era mío. Pecado. Y a partir de aquí, pues, empezamos a conocer a los principales protagonistas de la historia, empezando por esta gata. Esta gata, viuda, con dos gatitas, que tiene que trabajar, como todos, para ganarse el sustento. Un trabajo duro para el que no está preparada, pero que tiene que cumplir si quiere comer. Y vemos al resto de personajes. Al número uno, el perro, que es la mano derecha del toro dictador. Número dos, que es el que intenta quitarle el puesto. Vemos el resto de habitantes de la granja. Un conejo, que, como en todas las dictaduras, pues, siempre hay gente que consigue acomodarse y consigue vivir sin trabajar. En este caso es, bueno, una especie de gigoló que mantiene satisfecha al resto de conejas a cambio de comida. Vemos a una oca, ya anciana, que cuida a las gatitas, a las hijas de nuestra protagonista. Vemos a una oveja, perdón, a un carnero, a su esposa. Vemos como los animales no están satisfechos. Cada vez hay menos raciones, hay más trabajo, hay más reglas, hay más... Y ese régimen impuesto por el perro, pero por el bien común. Al final, poco a poco, vemos que revueltas, castigos, traiciones y el toro. El toro aparece poco, pero está omnipresente en toda la obra. Es Silvio, el gran presidente, el que los mantiene a salvo. El que lucha contra los lobos, ese enemigo en todas las dictaduras, siempre hay un enemigo en todos los regímenes totalitarios. Siempre hay un enemigo externo. Siempre hay un enemigo del que hay que defenderse y el que hay que hacer sacrificios para poder seguir unidos y defender el país, el estado, la nación, bla, bla, bla. Bueno, pues el cómic es más o menos recrear el libro Rebleo en la granja con, y aquí vamos a la novedad, con un nuevo elemento. Durante uno de los intercambios que, como vimos en el libro original, se produce entre la clase dirigente y los humanos, con el esfuerzo de los trabajadores, se consiguen productos de lujo para satisfacer las necesidades de este presidente, de su harén. Y en ese intercambio, a ver si encuentran las páginas, se cuela a alguien extraño al castillo. Se cuela a una rata ambulante que hace una especie de espectáculo de teatro y cuenta la historia de un fakir que fue capaz de vencer a un rey. Es más fácil deducir que están hablando de Gandhi. Gandhi, la India, la teoría de la resistencia no violenta, bla, bla, bla. Bueno, pues este personaje inspira a nuestra gata y al resto de personajes, del resto de animales del castillo, y poco a poco empieza una revolución pacífica, una revolución que se supone culminará, porque esto es solo la mitad de la historia, en un cambio. Como veis, no es muy original, simplemente introduce a Gandhi dentro del concepto de rebreo en la granja, y eso es una de las cosas que juegan en contra de la obra, al menos para mí. No hay grandes sorpresas, todo es previsible, y también un poco lento, en el sentido de no puede ser más rápido, porque los cambios, las revoluciones, que la gente cambie su forma de pensar y su forma de actuar, que se rebelen contra un sistema que lo controla todo y que les ha hecho, desde niños, creer que es el único posible, eso lleva tiempo. Entonces, los pequeños cambios, las pequeñas rebeliones, el proceso de evolución mental de los personajes, pues necesita páginas para explicarse, pero a mí se me ha hecho un poco lento, y pasan pocas cosas, digamos, importantes, sirve, sí, para conocer a los personajes, a su punto de vista, cómo va cambiando poco a poco, cómo algunos se sacrifican, cómo ese sacrificio hace que otros se muevan, cómo... Pero es un cómic muy lento, no te lo vas a leer en 10 minutos, ni mucho menos, y tampoco van a pasar muchas cosas, y eso quizá juegue en su contra. Por otro lado, al ser una especie de continuación homenaje de la obra de Orwell, pues no ha dado lugar a muchas sorpresas, ya sabes más o menos previsible, sabes lo que va a pasar. Y, bueno, pues eso es los peros que le puedo poner. A nivel de dibujo, ya lo estoy diciendo, es muy bueno. O sea, saber dibujar animales, todos. Hacerlos bien, el movimiento, que no parezcan humanos con cara de animal, sino que cada uno tiene su postura, su movimiento, su beso está muy bien. Lo que pasa es que esta portada te prepara para un dibujo que no tiene nada que ver con el que encuentras dentro. Entonces, pues, no soy solo yo. Un par de amigos me han comentado que les ha sorprendido, luego te pones a leer y no hay problema, pero de entrada... Y, bueno, con el dibujo, excepto esa pequeña sorpresa, todo bien. Ya digo, la postura de los animales, los rostros, la expresividad que tienen, los paisajes, los escenarios, tanto los interiores como los exteriores, cuando en invierno tienen que estar trabajando para el régimen de forma gratuita, porque el trabajo aquí se explica, bueno, cómo funcionan los sistemas comunistas, tú tienes que trabajar para conseguir el bien común y a cambio de tu trabajo te dan lo suficiente para mantenerte, pero nunca es suficiente, siempre estás hambriento, cansado, siempre... En fin, el comunismo es una idea maravillosa, es un sueño perfecto, el único problema es que no se puede conseguir, es un sueño. Y durante el proceso, hasta que te das cuenta de que no funciona, pues ocurren las hambrunas, las muertes, las mutilaciones y todo lo demás. Pero bueno, ya eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Los sueños son muy bonitos, pero no hay sueño que resista el poner los pies en la tierra y mancharse de barro. Y bueno, nada más. Esto es un buen cómic, simplemente previsible, un poco lento y que no creo que vaya a sorprender a nadie que conozca la obra original. Habrá que esperar a la segunda parte para ver realmente si hay algo distinto, si hay otro enfoque, si hay alguna sorpresa o si hay... Pero hasta ahora básicamente es contar la misma historia que Rebellión en la Granja introduciendo ese pequeño matiz del personaje de Gandhi y el cambio de mentalidad de los personajes. Esta vez revolución, pero no violenta. esto es lo que hay. Para mí me ha gustado, pero no he visto la obra maestra automática y absoluta que han visto otros. Será cosa mía. Y nada más. Lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.